Gracias por continuar con nosotros en Noche de Luz. Seguimos compartiendo con nuestra doctora Nancy Álvarez y conversando sobre el insomnio, sus causas, consecuencias y la solución a este padecimiento. Los medicamentos también pueden desempeñar un papel. Algunos producen insomnoliencia, mientras que otros dificultan el sueño. Incluso ciertos alimentos o aditivos, como la cafeína, las especies fuertes y el glutamato monosódico pueden afectar al sueño. Vamos a aclarar todos estos puntos, sobre todo para que usted pueda conciliar y dormir de forma placentera. Con nosotros continúa Nancy Álvarez y el doctor Álvaro Scoping. ¿En qué tipo de alimentos se encuentran estas sustancias que afectan al sueño? El glutamato monosódico se encuentra en casi todo. Es un preservativo y se usa mucho en todos los frangos, en todos los potos. ¿En la taras? En la taras, sobre todo en la taras. ¿En todo lo procesado? Casi todas tienen glutamato monosódico. A veces lo cambian, ellos pueden tener un nombre diferente, pero si no consiguen el otro, le ponen glutamato, que es barato. Cuando existe una persona que es fármaco dependiente, ¿tiene el efecto revés? ¿Se puede corregir después de haber creado adicción al fármaco o está habituado al fármaco? Siempre se habitúa. Una persona si toma pastillas para dormir, debe tomarlas no más de un mes. Si la sigue tomando después del mes, lo más seguro es que ya no mejoren. Realmente la pastilla en sí no actúa como para hacerlo dormir. Pero la persona cree que sin la pastilla no duerme, entonces se la toma y se duerme. Pero no es realmente... Pero sí se puede lograr el efecto revés. Sí, claro. ¿Una persona puede corregir este mal hábito? Sí, sí. Es de las cosas más difíciles que hay en enfermedades del sueño, por decirse, en la especialidad. Es que la persona que esté tomando pastillas para dormir todos los días, hay que tener un cuidado, pero sí se le puede lograr. Es una especie de adicción. Es una adicción total. Entonces yo me río mucho porque critican a los drogadictos que usan marihuana o cocaína o algo, pero no critican a los alcohólicos ni a la cantidad de gente que no se duerme sin una pastilla para dormir. ¿Están haciendo algunas cosas en Estados Unidos que dicen que no crean dependencia? Dicen. Algunas que yo creo que ni han llegado aquí. El Ambien, por ejemplo. No, el Ambien cree dependencia. Todos ellos crean. La única que se cree que no... Es una que derivaron de la melatonina, que es una hormona normal que nos hace dormir. Que tiene la pastilla en el sotro. Eso, tiene melatonina. O algo parecido a la melatonina, porque la melatonina es natural, no se puede vender como droga. Entonces ellos descomponen la molécula un poquito y la venden. Esa no crea dependencia. ¿Cómo se llama? Porque es natural. Ahí hace más roserén. No ha tenido todavía mucha... Porque ya la gente está acostumbrada a las diazepinas, ¿comprende? Es una cosa que ya es... El que la usa está habituado a eso. Sé que en el centro tienen un método natural dentro de esta terapia que la doctora hizo que usted reiniciara una vez más. ¿Qué tipo de terapia es? ¿Qué tipo de medicamento es? Te voy a hacer la historia. Cuando yo estuve pensando si me iba o no de Univision, que la gente sigue diciendo que me votaron y yo sigo diciendo que me fui. Entonces yo tenía mucha preocupación económica, porque era mucho dinero, que le iba a decir adiós, de mi equipo que se quedaba en el aire y gente que tenían 11 años conmigo. Entonces tenía mucha preocupación. Mi gente, mi gente, mi público. Y en esa época era que yo estaba enamoriquiteándome con Álvaro. Y Álvaro me dijo un día, tú no estás durmiendo bien. Y yo no estoy durmiendo bien. Entonces me bebía un pedacito de... Bueno, voy a hacer el anuncio. Aunque no lo estoy anunciando, estoy diciendo algo malo. Era el Platz. Y yo me lo llevaba de aquí. Pero ¿qué pasa? Que al otro día era café, café y era durmiendo en el show. Pues todavía yo estaba grabando. Y Álvaro me dijo, no te preocupes. Yo te voy a traer una pastilla que yo hago, más le voy a poner otra cosa. Y tú vas a dormir. No te pongas a tuitear. Pues yo de noche que cojo el Twitter y eso. Mira muchacha, yo no le hice caso. Yo me bebí la pastilla. Y yo me desperté con la cabeza arriba del Twitter. Digo yo, aleluya. Pero esa es la pastilla natural. La pastilla natural, la que va a salir ahora como buen sleep. A mí me gustó tanto que le compré la fórmula y la hice. Entonces, al otro día yo estaba energética, feliz. No tuve que beber café. Hice el show muy bien. Y yo también digo yo, pero ven acá, esto es una maravilla. Y esa maravilla es la que sale ahora. Se va a llamar buen sleep, que significa dormir en inglés. Buen dormir. ¿Dónde se puede conseguir esta pastilla? ¿Se puede conseguir en el centro? Nancyalvarez.com. Y creo que ya en algunos 10 días quizás podemos conseguirla en otro sitio. Pero mientras tanto va a ser por internet. Y eso le va a permitir a la gente que vive aquí pedirla. Porque tú sabes que lo que se puede meter aquí es un lío. ¿Qué dosis se usa de manera diaria? ¿Se toma una cápsula? Una de las cápsulas antes de acostarse. Lo bueno de esta pastilla es que tiene, como dijimos, melatonina, que le va a decir al cerebro, es de noche, hora de dormir. Eso ayuda. Tiene triptofán, que el triptofán no se usó por años y años y años. Como tómate un vaso de leche caliente, tiene mucho triptofán. Caliente, fría, no. Entonces tiene triptofán que te induce el dormir, valeriana que te quita algo de estrés y comenzaste a dormir. Pero más importante, tiene una cosa que se llama GABA, que es ácido gamma-aminobutílico, en inglés dice GABA, que te hace dormir en delta. Ahora, ¿para qué descansas? Ese es un estado profundo de sueño. Como duermen los niños y entonces tiene otra cosa que es la que más me gusta, te rejuvenece. Qué buen punto, Nancy, que no quería dejarte tocar. ¿La falta de sueño puede acelerar el proceso del envejecimiento, doctor? Te envejece. Te envejece porque no descansas, te envejece porque las hormonas cambian totalmente. Dicen que tú eres tan joven como tus hormonas. Y si tú dejas que tus hormonas envejezcan, tú envejeces, quieras o no quieras. ¿Y alguna propuesta, doctor? Dígamelo. Nancy, envíenme el buen sleep y yo voy a ser testigo. Desde que usted en Twitter no me vea a la una o a las dos de la mañana, cuente y jure que me estoy tomando buen sleep. Pero es tan bueno que si tú haces, por ejemplo, vas a Europa y tú sabes que o a China, que uno se trastrueca el sueño. Tú incluso cuando yo sé que voy a dormir poco, yo me la bebo porque descansas tanto que aún durmiendo poco te sientes bien. Gracias, Nancy. Gracias, doctor, por compartir sus conocimientos con todo el público de Noche.